No se hayan traído porque ese choco, imagínate choco, ver cuál de esas es la más perra. Ya por favor, vamos con Martín, por favor. Juventino, ¿cuál es tu teléfono para si te quieren contratar ahí a tu grupo y eso? No, mira, mi número de teléfono es 951-442-5043. Otra vez, espérame, otra vez. 951-442-5043. ¿Cuántas, cuántas, cuántas, cuánto cobran la hora? 300, primo. 300 la hora, traes un grupo ahí todo, versátil. Grupo versátil, grupo versátil. Ahí está, güey, para el baile, para el baile, güey. Imagínate, brody, llega, señores, señores, a su, a su, a su bautizo, el creador del éxito, el cervecero, Juventino Cervantes. ¿Cómo se llama el grupo, primo? Los Diamantes, primo. Los Diamantes, no, con el puro nombre ya, ni pa' qué le busquen. Primo, déjame dar un saludo. ¡Simón! Un saludo para todos los de Michoacán, los de la Magdalena, Michoacán, municipio de Tucumbo, primo, allá cerca de Coteja, primo. Bueno, pues vive cerquita ahí de mi pueblo. ¿Seguro, primo? ¿Era? Cerca de Coteja, los veyes. Está cerquita de Jiquilpan, vato. No, primo. Ahí estamos, pues. Lo mejor de todo esto fue, está cerquita de mi pueblo, vato. ¿Qué es eso? O sea, qué, o sea, háblenme. Oye, cuando estás ahí a Michoacán, vas a los pueblos de allá y les dices, oye, es aquí cerquita de mi pueblo, carnal. ¿Quién, yo? No. ¿Cómo? Sí, o sea, vas a los pueblos cercanos y les dices eso. ¡Ey! Estás bien cerquita de mi pueblo. Sí, o sea, ¿cómo? No, güey. Es que uno se va, es como cuando fuimos a Japón, güey, que ves un vato y, ¿de dónde eres? De California. ¡Ah! ¿En cuál pueblo? Ahí vives ahí en Montevideo. ¡Oh! Cerquitas ahí. Si uno se emociona ya, uno está en el norte acá, güey, viene cerquita de Michoacán. El pueblo, güey. Ustedes ni saben, güey. Choco, tranquila. O sea, ¿qué? ¿Qué ahorita es su onda, su cultura? ¡Ay, cerca ahí, me cotocumbo! ¿Cómo? Ahí está Martín, hombre. ¡Martín! ¡A su córdenme, señor! ¿Cómo está, señor Martín? Ya artista, usted desde ahorita. Ay, ojalá, Dios quiera. Es un honor, de veras. Estamos esperando una oportunidad de estas y ya casi me quedé en el techo. Me andaba trabajando. ¡Bravo! Oye, nada más te digo algo. Les aclaro algo. Esto no se van a ganar nada. Bueno, aunque sí se están ganando el espacio y estar su canción al aire para que te escuchen en todo Estados Unidos. Pero no hay nada más, ¿ok? No sabemos cómo no. Solo si te convencen, chocuá. Lo dijiste al aire. Tú dijiste que 10 mil dólares le daban si te convencía. Sí, tú dijiste que... No es que no voy a retirar eso. Lo voy a... A ver. ¿Tú crees que tu canción se podía ganar los 10 mil dólares? Bueno, yo pienso que... ¿Dí que sí, primo? ¿Dí que sí? Ustedes son los jueces y pues yo pienso que sí. O sea... ¡Eso! ¡Segurado, hombre! ¿De qué pueblo eres? Soy de Citala, Jalisco, municipio de Ticuitatulán de Corona. No, pues... Cerquita de tu pueblo, ¿no? Sí, cerquita ahí. ¿Qué tal está? Lejos, estás de ahí a detalle. ¡Ya, güey! A mí nada, a mí no importa si está cerca de Tepa, no creo que la sea de Los Altos. No, ahí la es de Los Chaparros. Bien, vamos a ver, ¿tu canción quién la compuso? ¿Tú también? Yo la compuso. O sea, tenemos todos los compositores y todo. Fíjate. La producción está trabajando, chicos, de verdad, gracias. Y que se tome el tiempo de hablar el compositor con nosotros. Sí, ¿en qué trabajas tú, Martín? Yo trabajo en la construcción. No, en el teléfono. Primo, la construcción no te merece, vato. Te merecen los escenarios grandes, Viña del Mar, güey. Neta, sabadaso, todos esos programas, güey. Una entrevista aquí. Noche de locura. Con Don Francisco. Una entrevista en un buen show de radio, como por ejemplo, no sé, el Piolín, algo interesante, brody. No, en serio, güey. La gente se mete... No, no, güey. No, ché, sí, güey. Nosotros estamos con el Sensei, nosotros estamos al cien con el Sensei. Y bien, esa gente, pues, que quiere, pues, que la entreviste y ya me dijo Pepi Garza que no, porque ahorita tengo puros de Morena Music. ¡Ah! Ay, no, brody, échale. Ahora, acá tenemos la rola, choco. Bien, Martín. Diga. Seguro. Vámonos. ¿Seguro que quieres que la pongamos? Claro que sí. Frase del Naco, vámonos riendo. No sé qué. No, pues, ahí va. El dicho es sabio y nos dice que el dinero es muy bonito. Mezclado con las mujeres, encuentras el paraíso, pero con cuenta vacía. El infierno es un martirio. Un dinero baila el perro. A ellas les bailan los ojos, siempre quieren presumir. A ver, yo no voy a permitir que canten la canción donde digan que somos unas interesadas y que somos un perro. No, como dice el dicho. El dinero baila el perro, así que somos nosotras, ¿no? ¿Es lo que estás diciendo, Martín, que con nosotras bailamos con dinero? La verdad, este, me han tocado unas experiencias que, pues, por eso compuse la canción. Así es, está. ¡Ah! Ahí está, dale. Ahí sí. Deja la rola, vamos a que se acabe, porque miren lo bueno ahorita, Choco, aquí es cuando uno... Miren, qué mala rola ahorita. Subir el dinero no lo es todo. Yo no tengo que ofrecerte si no me quieres ni modo. Nací pobre igual que tú, solo que tú muy hermosa, cara, ojos y pelo largo y con un cuerpo de diosa. A mí me falló la suerte, mi cuenta está muy dudosa. ¿Cuánto gente le estará cambiando en este momento aquí al programa? ¿Cuánto gente le estará cambiando? El dinero es muy bonito, las mujeres saben bien. Y si enseñas lo que tienes, puedes encontrar mujer, escoges de los selectos, se vuelven tu perro fiel. Con dinero baila el perro fiel. Si esos dineros se vuelven tu perro fiel, qué bárbaro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Siempre quieren presumir, el dinero no lo es todo. Yo no tengo que ofrecerte si no me quieres ni modo. ¡Ja, ja, ja, ja! Radio, aquí en Radio Corcholata. Oye, brody, la verdad, ¿qué fue lo que te inspiró a hacer esta canción? Cuéntanos de tu experiencia, Choco, ve cómo las mujeres nada más se manejan a puros centavos. Pues es que la verdad, maestro, yo anduve en muchos bailes. Yo me divorcé hace ocho años y anduve de baile en baile buscando y eso. Y yo miraba que siempre las mujeres se iban al que enseñaba botas de cocodrilo con punta de diamante o cosas de esas, ¿no? Los que andaban enjollados con buenos celulares. Entonces, pues ahí fue donde empezó a hacer esa canción de Con Dinero Baila el Perro. O sea, ¿tú ibas a los bailes y te rechazaban cuando te veían, o sea, o estaban contigo y veían un mejor vestido y se iban con él? No, básicamente iba yo a tratar de sacar personas a bailar y venía a sacar a bailar algunas y, pues no, no, no me tocaba la suerte. Miraba que siempre se iban al que andaba mejor vestido, un mejor, un mejor portado para que mejor... ¿Y encontraste a alguien o no? Sí, ya, vení a salir ya. Me encontré a una buena mujer en México. Nomás que está ciega. ¿En México? ¿En México? ¿En México? ¿Por qué en México? ¿Porque en Osanguí, no? Hay que traernosla para acá, ¿verdad? En cuando se venga y vean los vatos de las botas. ¡Porque va a ser el área! No, hay que... ¡No, van a las aques al baile! Un chocolatazo, ¿no? Déjala, ¿eh? Oye, ¿qué tipo de botas tienes, compa? No, pues yo ahorita aquí andamos con unas botas tranquilas, así, no muy lujosas. Ya que eres famoso, Martín Salcedo, de Con Dinero Baila el Perro, ¿cuánto es lo que más te has gastado en unas botas, primo? Pues, la verdad, en unas botas horas que fui y sí me compré unas, pagué tres mil pesos allá en México. ¿Trescientos dólares? Sí, ya. Allá en México, y las compraste enfrente de la novia para que vea, ¿verdad? No, ya me las compré solo para tratar de, ya saben, para tratar de enseñar un poquito, pero pues... A ver, a ver, pero tú estás cayendo a lo mismo que dices, o sea, quieres enseñar, y sabes a cuántos dejó esa muchacha que traían huaraches por ti. Para enseñar un poquito. Es un pueblo donde la gente enseña mucho, entonces, este... Pero eso es en todos los pueblos, en todos los pueblos también, pero eso es en todas las botas para que, para llegar más bien, ¿verdad? Sí, que digan, este viene, digo, le fue bien, ¿no? Viene con botas, ya. Hombre, tiene unas botas rojas. ¿Y qué edad tienes tú, Martín? Yo tengo 46 años. ¿Y la muchacha? La muchacha tiene 30. O sea, como 15 años de diferencia. Sí. Pues es que estoy yendo el chocolatazo, Choco, ya, déjese esas preguntas. Yo oigo, diario oigo a mi maestro. ¿Por qué no le llamamos para hacerle el chocolatazo? Estaría bien, pero pues no tiene teléfono ahorita. Ah, ya ves, ese dinero con el que compraste las mendigas botas, debieras comprar un mendigo celular ahí. Sí, pero es que si le compro el celular luego, a lo mejor a alguien más le llama. ¿Tú la compusiste, Primo, la rola? Esta sí. A ver, ¿qué edad? Oye, ¿y ya escuchó tus canciones como esta? Sí, tiene un CD. O sea, yo tengo como 120 canciones. ¡Vinga, tu roña! O sea, ¿te atreviste a darle esta canción? O sea, ¿te va a dejar? No, es para que vea, es para que vea, es para que vea que... Oye, Erasno, es que gane un premio para que lo grabe y se lo mande a su chava. Sí, pero ¿por qué no hacemos como que en el radio te ganaste una feria y se lo mandas? Y dice, era vieja ganada ya, güey. Me gané una feria. Sí, vamos a hacerle así como de emoción. Entonces, la corriente, grábale, güey, para mandárselo a la morra. Lo que están dando a nosotros es el enseñar nuestras canciones al aire. Es lo bonito. Es lo que es del valor. Muchos artistas, la verdad, no nos pelan. O sea, no nos hacen casa. Tú has tocado muchas puertas. Muchas, sí, no. Oye, platícanos como reflexión, ¿cómo es esta carrera para ti hasta el momento? Bueno, para hasta el momento yo estoy con el sueño todavía. Estoy soñando, esperando una oportunidad. Ahora que me habló, el señor que me habló, yo andaba en un techo de casa clavando ahí unos playbooks. Y este, pues me dijo y me quedé sorprendido. Dije, ayer nos estaba escuchando con la canción esa que estaban dejando el otro muchacho. Y este, yo dije, ah, qué suerte de este muchacho. Y mira, ahora me sale con la sorpresa a mí, ¿eh? Oh, gracias a Dios. Oigan, pues para despedirnos, una rolita de las de sus favoritas que usted ha compuesto. Bueno, pues yo tengo en YouTube, tengo un canal que se llama Contestor Martín Salcedo. Yo tengo una canción que lleva 154 mil visitas. Ah. Que quiero hacer el amor, pero pues nadie me agarra, ¿eh? Te quiero hacer el amor. ¿154 mil visitas tiene? Sí, 154. Y no me ha tocado la suerte que algún artista la grabe, ¿eh? Bueno, pero que no te habías topado con el gran corazón de la Choco, que ahorita la vamos a dar a todo el público. Ah, bueno. Martín Salcedo. A su torno. A ver, ¿y cómo va la canción? La canción se llama... Te quiero hacer el amor, te invito a que estés conmigo y que disfrutemos juntos de ese bonito placer. Yo a ti te quiero enseñar mojarte con mi tequila y aprendas cosas bonitas cuando sientas la humedad. Y en tu cuerpo la emoción sobre tu ombligo pasar. ¡Ay, niños, niños! No está temblando, yo me lo quiero tomar. No, 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 hombre, es que está muy roja. No, 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 no No, pues ya quisiera gritar ahí, pero pues no se puede Antes cantaba en el gel, trabajamos en la poda Antes, mucho tiempo antes ¿Y dónde vives ahorita? Yo vivo en Yuba City, California Yuba City, ¿sabes a toda la banda de Yuba City? Sí, para allá, para allá Un saludo para todos los mandilones de aquí, Yuba City, Jaime Ah, desde mi parte Hoy hablando de mandilones, vamos con mi segmento ya, brody Porque no quiero que me quites un segundo de mi valioso tiempo En esto que se llama los 15 del doy Así que, brody, el dedicado el día de hoy Para los que andan ahí en el roofing Como mi brody Martín Salcedo Gracias, brody Cuídate, Martín Oye, ¿y el teléfono para los artistas? O sea, alguien que quiera una canción o algo ¿A dónde te llaman? Tengo, mi teléfono es 530-218-4459 Y mi correo electrónico Salcedo Construction a Yahoo.com En Facebook como compositor Martín Salcedo Por inbox Inbox Ay, sean serios, por favor Cuídate mucho, Martín Muchas gracias Se les agradece mucho la oportunidad Y, de verdad, muchas gracias Ahora les parimos Feliz año Gracias Chao Chao